La presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha dado un paso adelante en favor de los pueblos indígenas de su país, a través de la firma de los proyectos de ley que crean un ministerio dedicado a los nueve pueblos originarios de Chile. Los Aymara, Quechua, Atacameyo, Coya, Dieguita, Rapanui, Mapuche, Yagán y Cahuéscar habitaban antes de la llegada en el siglo XVI de los conquistadores españoles y siguen haciéndolo en la actualidad. Ahora contarán con un nuevo organismo que, según Bachelet, salda una deuda histórica con estos pueblos y eleva al máximo rango institucional la política indígena. Una noticia que ha sido celebrada por representantes de las distintas poblaciones presentes en la ceremonia de lanzamiento de este nuevo organismo. Con un ministerio yo creo que tenemos más accesibilidad para ser escuchados sobre todo. Yo lo encuentro genial porque aquí hay nueve pueblos y andábamos para arriba y para abajo, no hallábamos dónde están. Viene a materializar aspiraciones de muchos años por los pueblos indígenas. Según indicó el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, el nuevo organismo contempla en su organización un ministro específico, un subsecretario y secretarías regionales ministeriales que les otorgarán presencia territorial. Además, contará con un consejo interministerial indígena que considerará a los nueve pueblos como entidades autónomas, representativas, participativas y de consulta para trasladar los intereses y derechos de los pueblos indígenas ante los organismos del país.